qué tal brother qué tal bro, soy muy fanático trío desde niño qué bueno cómo está todo por allá todo genial, ¿dónde estás tú? aquí, tú sabes machacando el vado, esperando que pase todo esto ¿pero dónde estás ahora mismo? aquí en Miami, bro tú tienes un show el día 27 lo voy a hacer en Toreros te voy a invitar para allá 27 de marzo 27 de marzo, sí, sí oye hermano oye, nada, estaba viendo sobre ti todas tus cosas que te están yendo geniales tú sabes que yo te conocí a ti, mira qué cosa de la vida por mi hija porque mi hija me dijo que mi hija está viviendo en México saltuando ahí y eso y haciendo modelaje, y entonces me dijo oye, hay un cubano que está haciendo corridos y está buenísimo eso tienes que oírlo y ella me mandó la grabación y cuando Claudia me dijo que te iba a entrevistar que al final me dijo, mira, entrevístalo tú no, no sabía yo ni sabía y entonces yo dije será el mismo tipo será la casualidad es que soy Enrique porque yo hice una canción con Enrique y le dije a Enrique mira, tú puedes decirme estas palabras viva Cuba Libre por favor y yo lo grabé y él lo dijo sí, buenísimo buenísimo brother no y por ejemplo estaba viendo que ese tema que fue uno de tus primeros temas supongo de haciendo corrido mezclado con trap que se llama Las Pacas Verdes sí, se llama Pacas Verdes pero cuando tú sabes cuál fue Alesi que yo cuando vengo por Ecuador que entro por la frontera la mayoría de mi tiempo viví en Arizona y ahí empecé de una forma u otra y ahí empecé tú sabes yo nací en Ciego de Ávila imagínate en Ciego de Ávila imagínate cuando yo era chamaquito lo que se veía en mi casa era tu programa esta noche tú nadie era uno de los que se veía en mi casa todas las noches y era ilegal no se podía ver por ejemplo cuando aquello tú decías que si la antena de la antena de Mauri Pérez de Mauri Pérez el chistecito yo me acuerdo de todo yo lo juro bueno déjame decirle al público que me sigue a mí porque estoy hablando contigo porque tú eres un tipo muy especial para mí bueno eres un innovador has hecho una mezcla una fusión ahí que hasta ahora no se le había ocurrido a nadie de mezclar la música urbana con los narco corridos algo así ¿no? con el trap y el narco corrido y has creado algo le has puesto nombre a esto bueno y quiero decir que por ejemplo tu canción Pagas Verde tiene como 40 millones de vistas está y eso y eso que tú sabes le tienes restricciones YouTube te tiene banderas puestas que por ejemplo lo pones en Instagram o lo pones en otra aplicación para darle swipe up y no te deja dice que tienes que ir a YouTube tener una cuenta mayor de 18 años ¿sabes? son placos como restricciones que pone YouTube si no tuviese más Alexis y Alexis yo empecé a hacer yo empecé a hacer corrido por casualidad yo tú sabes yo me vivía en un momento de mi vida bien difícil tratando de salir adelante en la música tratando de estar en el género urbano yo crecí con la música de Yankee me acuerdo que por ese tiempo se escuchaba los artistas que eran para ese tiempo internacionales ¿me entiendes? en el mundo pienso yo Daddy Yankee Tito el Barbino Felina tú sabes tú sabes Alexis también se escuchó el Manuel para el tiempo el Manuel que el Manuel iba a ser el cubano que iba a venir para acá y desgraciadamente fracasó si no hubiese sido yo hubiese sido él ¿me entiendes? y yo lo único que quiero es que la música crezca simplemente es lo que pero no me llama mucho me llama mucho la atención que un cubano haciendo música urbana se cuela por México ¿no? que entra en el mundo de los mexicanos que tiene un éxito tremendo ¿sabes que a Celia le pasó lo mismo? es verdad bueno antes todos los cubanos empezaban por México ¿todo? Olga Guilló Benny More todos los grandes arrancaban por México todos los grandes es lo que te estoy diciendo entonces a mí me pasó igual se me dio por México pero de casualidad cuando yo conocía a esta familia de Rancho Milne no tenía a Alexis no tenía ni artistas de trap ni nada tiene cienes y cienes de artistas de artistas que son que cantan regional mexicano y que cantan corridos y narcos corridos entonces yo llego ahí con unas cancioncitas de trap y de reggaetón y le digo al CEO de la empresa mira bro yo nunca voy a invertir en el reggaetón de esa mamá hasta que Dios me dijera y le dije bro yo te voy a salir adelante y le dije mira bro yo lo único que necesito es que tú me ayudes con algo para pagar la renta que me voy a agarrar en la calle que me ayudes con algo para pagar el carro que son como 200 pesos de letra y lo que quiero salir adelante mi hermano dame la mano y el tipo pues para ese tiempo me puso ahí en una tú sabes tenía como un penthouse en LA y estaban Natanael Cano Junior H que son muchachitos que se levantaban todos los días con una guitarrita todos los días por la mañana ahí todos los días y ahí fue que yo me sentí capaz de escribir un corrido si sabes tocar guitarra yo no sé tocar guitarra tú sabes ellos marcaban y pues yo ahí empecé pacas verdes duplicamos y entonces le metí hasta palabritas de México porque para ese tiempo ellos me tenían loco no güey esta es la verga güey y yo siempre y ahí hablaba como mexicano pues para ese tiempo le metí palabras mexicanas que los mismos artistas de México me hablaban y me decían yo bro felicidades como un artista con otras raíces va a venir a estar cantando aquí en este país haciendo lo que no hacemos no entiendo o sea es bien loco ¿me entiendes? oye brother hay una cosa que a mí me interesa mucho de ti y es que tú tú has tenido como una trayectoria un camino que no es un camino fácil ¿no? porque mucha gente viene porque lo firmó una disquera o porque había un interés en él o porque lo vio un productor pero tú viniste atravesando todo Centroamérica con todo como muchos cubanos ¿no? que vienen por Ecuador y atraviesan todos esos países y a mí me parece algo tan tan tremendo ¿no? que hay que tener mucha valentía y supongo que la experiencia personal es impresionante ¿no? no pero ojalá si tú sabes que no es la valentía cuando cuando tú estás en Cuba tú te quieres ir hasta hasta Pirac no te hagas yo estaba ahí papi yo me quería ir para donde fuera si ya yo estaba Alex y yo estaba en Ecuador comiendo café C McDonald's y yo estaba hecho entonces llegué tú sabes fue un pana mío del barrio yo viví en un micro allá en el micro C en los edificios y pues el pana me dijo oye me voy a ir por Ecuador vamos conmigo yo le decía papi pero ya yo tengo la ruta tengo todo yo le decía pero con qué dinero no me voy a ir con cuánto hace falta mi papi con 3.000 pesos 4.000 pesos lo hacemos y yo lo que hice fue empeñar el apartamento yo tenía ya lo empeñé como en 2.500 pesos y me fui yo me fui hasta con el dinero incompleto yo iba a llegar como hasta Nicaragua nada más yo lo que gracias a Dios llegué los panas míos no me dejaron afuera pero Alexi pero nada más yo desde muy chamaquito desde que yo empecé a ver tus programas yo veía tus películas Un Rey de la Habana tú sabes yo desde chiquitico tú eras una de esas personas que siempre estuvo ahí que yo siempre estaba viendo en mi casa te quería mucho entonces pues ya cuando llegaron los 15 años los 16 años ya se murió esa esperanza tú sabes que eso de ser artista y de ser y de ser un actor y de trabajar en películas en Cuba esos sueños no existen en Cuba eso te muere ¿me entiendes? tú que que eres la cara de eso y tú tuviste que irte para el carajo de allá yo también me fui entonces pues Alexi yo lo que quería hacer era cumplir el otro sueño que se me metió en la cabeza fue el sueño de llegar aquí y poder ver y poder ver el carro y cómo primero cómo brother cómo se viene porque a mí ni se me ocurre ¿no? cómo viene una persona que no conoce nada de esos países que no conoce a nadie cómo viene una persona desde Ecuador hasta los Estados Unidos es que el problema es que el problema es que para ese tiempo Alexi pasó lo mismo que cuando el 89 cuando el Mariel que el FIFO abrió el Mariel y dijeron todo el mundo que se vaya pues para este tiempo fueron muchos los cubanos ellos abrieron ellos abren la república para que la gente se vaya si al final tú sabes cuando vienes aquí tú vas a mandar 100 pesos para allá y también también dicen que es como una válvula de descompresión cuando la cosa está muy fuerte muy mala y se suelta un poco ya ellos te abren entonces pues para ese tiempo abrió eso y había ya una ruta antes de mí habían pasado millones de cubanos entonces había una ruta cuando llegabas a Colombia tal bus monta tal hora en tal estación y ahí yo fui con mi mapita y ya yo mientras pasaba a Colombia pues ya yo Colombia era el más difícil pues yo brinqué Ecuador Colombia Panamá ¿Con Colombia es el más difícil ¿por qué? Porque Colombia tienes que pasarlo ilegal no podías entregarte a la frontera y decir mira yo soy yo soy inmigrante por favor ayúdenme yo lo único que quiero es brincar por ejemplo ya cuando llegabas a Panamá los panameños ayudas humanitarias te ayudaban te daban comida o sea te cobraban 20 dólares para llevarte hasta allá pero no es que era por la selva ni con la guerrilla ni con los coyotes era una cosa más segura ¿me entiendes? ya Panamá era más seguro después en Panamá viene Costa Rica en Costa Rica me la vi un poco negra porque no nos querían dejar pasar hicimos huelga incluso hay un video mío por ahí obvio antes de ser famoso yo hubo una frontera por ahí preguntándome ¿cómo te atendieron? nos dieron desayuno almuerzo comida una cosa rara entonces ya Costa Rica pues y Dios estuvo con nosotros y nos dieron porque nos habían quitado los pasaportes entonces ya de Costa Rica Nicaragua se pasa como nos quitó los pasaportes nos quitó los pasaportes y migración porque el problema es que siempre nos decían cuando los pares no den sus pasaportes enseñen una hoja que tienen una copia mira yo me llamo así porque la policía nos dijo oye denos sus pasaportes ya está aquí mismo Panamá nosotros lo que vamos a hacer es un chequeo rápido y se los devolvemos ¿qué? cuando le damos los pasaportes nos mandaron los pasaportes para atrás bueno sí y tuvimos que virar para atrás para una estación a San José Costa Rica y pusimos carteles devuélvanos los pasaportes devuélvanos los pasaportes y pues nos pusieron hasta buses ya váyanse por carajo de aquí ¿y cuántos cubanos eran en ese lío en ese momento que estabas ahí? muchos pero en tu grupo en tu momento no en mi grupo éramos cuatro pero ahí había un cubano de Orquí de Cienfuegos de todos lados que estaban exigiendo y ahí caballero oye no nos podemos dejar sí voy a decir y nos hacíamos todos esos cubanos que veníamos ahí de una forma u otra los tuvimos que volvernos en familia yo no me acuerdo mucho de todos me acuerdo de mis paras que vinieron conmigo pero en algún momento pensaste qué locura he hecho mejor me voy para mi casa nunca nunca yo a mí me caía la policía atrás corriendo y si iba contigo yo lo que iba riendo iba riendo decía Alessio te ríes lo que era la policía una loquera entonces un inmaduro un inmaduro es bien para ti era una aventura era una aventura una aventura pero estoy juzgado yo llegamos estamos en Colombia vamos a dar una vuelta por ahí Alessio tú sabes Alessio tú vienes de ahí vienes de allá claro para ti era mi primer viaje era tu primer viaje imagínate salir de Cuba ir a Ecuador ir a Colombia ir a Panamá una gira una gira una gira y entonces fuiste pasando en Nicaragua la única la única vez sí que me vi ya con mucho miedo mucho miedo ya que fue con mucho miedo fue en Colombia me estaba cayendo me bajé de un bus y había un negrito que era el cuento y me decía parcero cuando nos bajemos de aquí nos mire para atrás usted nomás corra y corra y corra y yo que veníamos con una mochila bien pesada y cuando nos bajamos de la guagua aquella que se van a poner aquel negrito atrás de nosotros prendieron unas luces unos carros y nos empezaron a caer atrás y nosotros que que pasó y los carros y yo me escondo para unos matorrales así y yo me asustio digo lo que se habla mucho dicen la guerrilla o son estos malcos yo no sé qué carajo y era la policía nos estaba buscando para quitarme un dinero y le decían salga y a mí me nombró un policía con una linterna de aquí a México y me dijo sale y yo me quedaba así nomás menos que salga y a esa vez hasta que él tuvo que venir me decía que salga ya que ya te descubrí ya te descubrí yo quería que me confundiera con una mata y ahí te pidió como 100 pesos como 100 dólares para aquellos 100 dólares era como cortar tus brazos coño oficial 100 dólares por favor 60 me decía si Panamá está ahí mismo o 100 dólares los me los llevo para la estación presa ustedes decían los tengo los tengo los tengo y nos metía miedo hasta que nos quitó los 100 pesos y después de eso te tienes que montar en una lancha como 4 horas a mar abierto que yo pensé que todo tierra que por eso no me lancé por yo por Pilar del Río no sé yo quería coger el mar y cogí el mar o Alesi al final me vi en una lancha con 25 cubanos así mira con un frío porque en el medio del mar yo decía cuando llegamos me decía falta poco falta poco tú sabes y ahí fue cuando más miedo sentí pero nomás nomás me relajaba después tenía un relojito plástico y me puse con el lanchero decía mira te regalo el reloj déjame manejar un ratico como para despejar quedo yo la mente muy cómico y tú sabes lo que es que llegando allá a Panamá estamos viendo la televisión con la gente de mi dirección y sale que mata el día después que llegué habían matado una lancha con 20 y pico cubanos porque esas aguas por donde yo pasaba son aguas de narco entonces como es tráfico de personas esa gente que estaban traficando personas tenían que darle un por ciento a esos dueños de esas aguas y el lanchero se hizo el vivo y para quedarse con todo el dinero eran 500 dólares por persona por cubano iban 24 en cada lancha son 500 por 24 un buen business ellos van y vienen un viaje por la mañana y otro por la tarde y tú sabías que tenías que tener los 500 eso tú lo sabías sí claro obligado yo tenía todo ya cuadradito yo tenía todo para llegar hasta Nicaragua lo que los panas míos un pana mío me ayudó y pues yo pude llegar a Estados Unidos junto con él pero a mí no me importa yo en Nicaragua estaba bien ¿te hubieras quedado en Nicaragua? yo era cuando estaba en Costa Rica era Tico cuando estaba en Nicaragua era Nica ¿cuánto duró tu viaje? 25 días hay humanos que se demoraron 6 meses porque se le acababa el dinero en Panamá y decía bueno me quedo aquí en Panamá trabajo un poco reúno dinero y me voy ¿entiendes? yo gracias a Dios pero cuando llegué a Estados Unidos ahí fue que fue ¿por qué pasaste mucho trabajo en Estados Unidos? no cuando llegué a Estados Unidos ya pensé que había cumplido mis sueños a Less y tú sabes y me vienen pesadillas y tú sabes que este país este país es debil este país no es de que voy a casa a Less y un ratito a estar allá con él no este país tienes que volver al cordobano no te hable tú sabes que tienes que velar por tu renta por tu comida y cuando yo llegué aquí yo no tenía familia de que voy para tu casa un mes o era por una iglesia o no sé y tú sabes pero nada Less y tú sabes que nosotros los cubanos también tuviste una etapa que te metiste en lío de la droga y te viste enredado porque imagínate tú yo yo cuando era chiquitico nunca tuve mucho vínculo con drogas ni con armas ni con tú sabes yo vengo del barrio vengo de la calle pero tú sabes que lo que hay en Cuba más que todo lo que hay es hambre claro a ver qué podemos comer hoy entonces yo al llegar aquí al no ir para casa una persona a lo mejor de ir a un caso un familiar que me pueda guiar que me diga mira lo que tienes que hacer es esto ponte a estudiar yo caí en casa un pan y dije hey puedo quedarme en tu casa unos días por favor de Arielito uno de mi barrio cuando llegué Arielito ya tú sabes dónde vivía con panobich con una pila de panos de molaticos y la candela y era la candela entonces yo tenía yo había acabado cumplir 20 años y decía mira que tú fuma yo le decía papi ni te metas en esto mete para allá está bien está bien y yo me acuerdo que estaba trabajando de disquacher y yo llegaba todas las tardes y siempre estaba fuma y decía mira que tú fuma hasta que terminé probando eso él no me puso un cuchillo en el cuello pero yo joven al fin pero yo lo bueno es que yo lo cuento a Alexis para que los muchachitos no se jubien con eso porque yo tuve el valor para salirme de eso es bien difícil pero yo nomás yo nomás se lo pedí a Dios porque a Alexis no llamaba a mi mamá no le mandaba dinero pedía dinero prestado y no lo pagaba entonces no era yo ¿me entiendes? y yo me sentía mal porque lo único que me faltó fue dar el culo y ya pues te me abaricó habías perdido como la voluntad totalmente perdí la voluntad no me pelaba aquí hay millones de discotecas millones de bares que tú puedes salir compartir con una novia millones de trabajos que puedes hacer podía hacer música y no lo hacía por eso fue que te digo que me fui a Arizona 2000 millas donde yo no conociera a nadie yo no quería conocer a más nadie porque yo quería dejar todo yo quería dejar todo y el pana mío la hacía entonces el pana mío quería dejarla entonces yo en ese tiempo era el diablo me volví peor que el pana entonces ya yo le dije me voy de aquí gallo y llamé al pana mío que vino conmigo de Cuba de la travesía y vi en Arizona y le dije bro déjame guiarme en tu casa unos días y me fui para allá y me limpie empecé a salir a las discotecas empecé a conocer Jevita me buscó un trabajo encontré un borico y me puso a hacer música y mira qué cosa más increíble qué cosa más no pero lo único que yo lo cuento dale tú sabes por qué para que se piden en mi espejo y los chamaquitos que tengan una raya tú sabes que tengan una raya que tengan una raya lo que hay que tener un control nomás hay que disfrutar la vida pero hay que tener una raya porque esas cosas son bien peligrosas y uno empieza como un juego qué rico qué rico y después uno no sabe en el hueco que está y yo le doy gracias a Dios que eso me pasó en esa etapa de mi vida porque si a mí me pasa eso ahora con dinero con una carrera con fanáticos con todo eso yo no sé qué puedo hacer de mí si yo pierdo todo lo que yo tengo ¿me entiendes? entonces nadie puede hacerme un cuentador a Ale ya eso que me pasó a mí ya yo lo tengo ya en mi mente claro ¿me entiendes? y gracias a Dios que me pasó que esa etapa no tenía ni dinero ni era nadie y vaya yo te oigo a ti y pareces un tipo muy buen muchacho muy bien criado pareces un tipo como de casa de padres dando consejos buenos hablas conmigo yo me crié con mi abuelita y pues siempre me daban consejos buenos pero yo digo que más bien fue tú sabes que fue en la etapa y en el lugar que nacimos como mismo tú ¿me entiendes? que ahora mismo puedes tenerlo todo y sigue siendo el mismo ¿me entiendes? pues eso yo le pido a Dios que por más que tengamos que me siga siendo el mismo loquito de siempre que yo sí porque si no voy a perder quién soy ¿me entiendes? es lo que te digo entonces tú sabes que nosotros venimos a un lugar donde se comparte un limón donde se pide azúcar donde todo el mundo dímelo vale entonces pues gracias a Dios nacimos ahí por eso somos como son si hubiésemos nacido a lo mejor con estos gringos ahora mismo oye oíste por supuesto porque está ahora muy de moda y todo el mundo está hablando de eso oíste lo de Patria y Vida si oí lo de Patria y Vida ¿qué te parece? a Lacey pues ¿qué me va a parecer? que yo creo que eso para luego es tarde eso se tenía que haber hecho hace rato pues por lo menos yo viví en Cuba y tú desde que yo viví en Cuba tú estás dándole por esa gente bueno cuero 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 porque es así porque tú entonces tú sabes muy bien lo que se hizo y yo en cada pregunta que me entrevistan yo digo que yo no soy político pero yo no me voy a quedar callado fuck that ¿por qué me tengo que quedar callado? yo voy a decir lo que yo sé y yo voy a decir que yo pasaba tremendo hambre y casi nunca pude comer carne por eso estoy comiendo carne por eso estoy comiendo carne cada vez que vas a salir por ahí porque yo nunca pude casi comer carne tú sabes que había un cantón cubano ¿te acuerdas? bueno de uno grande así negro y de Alfonso Tamayo que fueron a hacer una película a México y entonces le dice viene el desayuno por la mañana y dice ¿qué quiere desayunar el señor? dice tráeme un bistec grande y el segundo día tráeme un bistec bien grande y hace como a cuatro días mexicanos dice señor quiero decirle que es primera vez que veo a una persona que pide bistec al desayuno todos los días dice es una costumbre en Cuba nosotros desayunamos un bistec de desayuno un bistec de almuerzo un bistec de comida que loco yo como te voy a explicar a Desi que estoy bien contento el día de hoy te pude conocer pude hablar contigo bien duro poderte conocer y gracias por hacer todo lo que has hecho en tu vida has alegrado miles de corazones con tus películas con tus shows con tus personajes con todo con todo pero eres el mejor el mejor gracias ¿y cuál es tu próximo paso? ¿para dónde vas ahora? el próximo paso es hacer una película hacer una película he tenido la oportunidad de conocer personas que tienen vínculo con el cine Alessi tú sabes el mismo Zuna me dijo bro yo tengo contacto me dijo ahí me gusta la actuación ojalá yo pueda compartir porque desde chiquitico tú me decían mira quiero estar en una obra de arte y yo siempre estaba en la obra de arte inventando arrepentismo lo que sea tú sabes y también arrepentismo arrepentismo desde chiquito estuve arrepentismo a lo mejor por eso es que se me hace fácil rimar y me ponían a leer mucho entonces lo que me daban era dinero para ir a la feria y el libro y yo compraba y para tener esa habilidad para rimar porque tú cuentas tus canciones tú cuentas historias haces cosas como interesantes tú oyes a otros raperos lees algo pues pues desde chiquitico me ponían a leer a lesi me ponía a leer y siempre y y como nací sin celular y nací sin YouTube y nací sin nada de eso pues así me di por lo que me gustaba cuando era chiquito iba a ir a la feria el libro entonces yo leía muchos libros y también leía muchos libros de los que tienen ilustraciones que son los muñequitos con los mensajitos así eso leía mucho y pues no teníamos nada que hacer imagínate tú yo digo que eso me ayudó mucho y también escuchaba mucha música a mí me botaron de la escuela por escuchar mucho a los altianos tú sabes que yo estudié en los camelitos y me botaron tú sabes que que yo también estudié en los camelitos ¿no? no qué casualidad así yo también estudié en los camelitos yo estudié en los camelitos y me botaron si tú ves lo que te hacen pasar ahí tú no sabes lo que te hacen pasar ahí ahí te levantan a las 5 de la mañana y te ponen a hacer planchas, cuclillas y después te ponen a correr este kilómetro y te dan un pan así mira un pan así con un poquito revoltido así un vaso de yogur y después te meten 8 horas a dar clases matemáticas español biología física preparación militar inglés te ponen a dar inglés tienes que aprender inglés perfecto pero no son camelitos no son revolucionarios pero cuando estés en la guerra con los americanos se van a hablar inglés pero los tiempos han cambiado porque en mi niñez enseñaban ruso escucha eso en mi niñez enseñaban ruso en la escuela y tú sabes que yo me estaba dando cuenta también que yo estaba viendo los uniformes de los chinos allá los socialistas aquí igualitos una pañoleta roja Fidel es un copión como le gusta copiar copiaron entre los chinos y los rusos mira en Cuba la gente usaba gorra los militares usaban gorra ellos fueron allá y vieron a los rusos con las esos de plato así a mí me hacían engancharme uno de los camelitos todos los días a mí me dicen mira tú sabes que los camelitos te dan una tarjeta de reporte te ponen una tarjeta en el bolsillo y te dicen Alexi ¿qué haces con la camisa por afuera? dame tu tarjeta de reporte tú tienes que ir corriendo para allá y dame tu tarjeta y ellos te anotan Alexi camisa por fuera dos de mérito y todos los miércoles te hacen un aporte o un vuelo y si tienes más de y si tienes más de 15 de mérito no te vas para tu casa te quedas sin pase y te quedas ahí hasta el otro viernes a ver cómo te comportas yo a mí se me pegó en tres o cuatro meses le decía a mi mamá mami ¿de qué color está la casa pintada? lo juro y cuando te quedas en la escuela chapeando con un abuso bien duro yo estuve yo quise ser de los camelitos yo me hice el examen médico ese que te hacían ajá te hacían el examen médico y te sacaron fuera por los pies planos y no puede ser ni maricón pero espérate eso eso te voy a contar yo me acuerdo que ibas al examen médico un machismo barato viejo eso de Cuba y cogían los hijos y decían quítate la ropa y abre las piernas a los niños teníamos 11 años 12 años con este respeto abre las piernas y te miraban en el orificio anal oh my god en aquella época para yo se decía yo nunca supe para qué pero se decía decían los muchachos que era para ver si alguien era homosexual una cosa bien loca brother bien loco y aparte de eso tuve un pana lo votaron el pana ha dicho la palabra Estados Unidos en una clase la palabra Estados Unidos a mí me votaron por escuchar a Aldo imagínate tú también porque a mí porque lo que a mí me gustó siempre mucho fue la yo no sé ni cómo yo caí en los caminitos pero no más que a mí me votaron de ahí Dios mío ahora serías un cliente tú sabes cuál es el problema cuando tú te gradúas ahí en los caminitos esos cabrón te dan casa y te dan bicicletas chinas y cuando tú te gradúas en los caminitos sabes que ellos hacen edificios ellos últimamente cuando yo estaba en los caminitos estaban haciendo edificios con unos apartamentos de los más lindos y se los dan a los que se estaban graduando y ya cuando llegas a un grado tú sabes que te dan tu gel y un carro que es marca yo no sé dónde es esa marca yo no sé una marca tarjeta y yo no sé está bueno tiene lo condicionado pero una cosa súper que rara cuando estaba ahí y bro un abuso bien duro entonces las cajetas reportes te notan todo lo malo y ya cuando exploté ya que me botaron para siempre yo me metía a una oficina de un primer teniente y me llegó un bulto de tarjetas y las vendía nuevas con el cuño y yo me sabía la firma del primer teniente yo la vendía como a 25 pesos un dólar estaba haciendo dinero entonces esas tarjetas se las guardaban aquí y tú tenías dos tarjetas ok alexi dame acá falta de respeto eso es directo ok anótamelo y aún tenías otra nueva y cuando eso yo estoy limpio toda la semana y vendía la tarjeta que cómico y me cogieron y me cogieron y ahí me dijeron eso es falsificación documento ¿sabes cómo son ellos? y te mancharon el expediente te mancharon el expediente entonces me botaron en el último año en 12 tú sabes que de primero a sexto y después viene el 9 y después viene de primero a sexto después viene la secundaria 7, 8, 9 y después 10, 11 y 12 me botaron en el 2 en el último y cuando te botan para la calle cuando vas a empezar teniendo tienen que empezar desde el 10 ¿y tú habías estado todos esos años ahí? hubiera sido hace 5 años no, no en Los Cameritos ¿cuántos años estuviste? 2 años y tú me dijeron pasando trabajo ahí 2 años 2 años y ahí te dicen en el momento derecha ahí te dicen sí, sí así me dijo no había un oficial el oficial Gamboa papi un abuso si tú no sabes te decía entenderse y tú tenías que tirarte para el piso uno arriba dos abajo uno dos uno dos y tú estabas haciendo plancha ¿no? y cuando estabas bien cansado uno yo tenía un padre que le dijo oficial ya no aguanto más tu bien cansado y le ponían las botas en la cara y le decían que siga haciendo plancha unos abusos bien duros hasta golpes te lo puedo jurar yo sí estuve allá adentro una vaina rarísima ese los campos de concentración pero bueno tenías que estar forjándote para ser un 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 ¿sabes? un militante de la FARC de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ¿cómo están tus padres? ¿están vivos? bueno mi mamá gracias a Dios ya mismo está conmigo tú sabes estoy esa es mi próxima meta ya yo tú sabes yo no puedo esperar alguna reclamación yo no puedo esperar nada de eso tú sabes yo simplemente quiero un mamá conmigo para entrar a los caminitos no puedes tener familia en el extranjero tú no puedes tener familia en Estados Unidos para entrar a los caminitos yo ahora mismo tengo amigos que yo he ido a Cuba y no pueden verme ellos no pueden tener roces con extranjeros qué locura ¿y entonces vas a traer a tu mamá? ¿cuándo se va a acabar eso? ¿cuándo se va a acabar? ¿eh? eso parece que es eterno yo no puedo creer de que yo me haya nacido dedicado a morirme también impresionante tú sabes que yo pienso eso a veces yo digo caballero y si me muero no se ha acabado eso es lo que te estoy diciendo no vamos a tener la oportunidad yo digo que sí yo creo que sí también vaya yo yo soy muy optimista yo le doy a eso vaya más decimos 5 años ¿no? no puede pasar más de eso 5 años 5 años un poquito no sé Marcy no sé aunque sea 63 aunque sea 63 años aunque sea 62 ya 63 en ese año estoy muerto brother como vamos para 63 no 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 yo pienso que tú me estás diciendo de que en 5 años en 5 ah sí ojalá no yo te estoy diciendo que ojalá que eso no haya durado 5 años yo le doy a 5 años ya mira 4 si yo fuera si yo fuera a esa gente yo diría ok me pararía y le explicaría a ver mira estuvimos tratando mira caballero Fidel se equivocó no lo salió bien en esos conciertos de que iba a ser exportadora de carne de azúcar y todo eso eso fue que estaba en un viaje yo no sé qué tomó pero ya estamos cansados ya estamos viejos ya Fidel tenía como dos roles Fidel tiene ira ya estamos cansados ya comida para el pueblo que venga todo el mundo para acá ya estaría perfecto tú sabes cuento tú sabes el cuento de eso tú sabes el cuento de eso de lo que estás contando mira dicen que en el año 59 acababa de triunfar Fidel 59-60 Fidel va al hospital de los locos tú sabes que a él le gustaba mucho el hospital de Mazorra ir ahí y va a Fidel al hospital de los locos y entonces le dice Ordaz que el jefe de los locos el jefe de los hospital le dice oye Fidel aquí hay un loco idéntico a ti idéntico habla igual que tú lo tenemos vestido igual que tú la misma barba la mismo timbre es idéntico y se ha aprendido todos los discursos y todo y dice Fidel coño vamos a ver eso y van para allá y llegan y había un loco idéntico igual ahí metido en su beso en su aula estaba el loco ahí y dice Fidel hola dice el loco ¿cómo estás compañero? aquí estamos construyendo la nueva sociedad porque tenemos que luchar con el imperialismo y empieza a meter una mujer el loco y Fidel mirando hablando igual y todo así y dice Fidel me voy a dejar conversando un rato con él se queda un rato conversando se van los médicos lo dejan a Fidel hablando con el loco y como a las dos horas dice el da coño déjame ir a buscar a Fidel que lo dejé ahí con el loco y van para allá y llega el da y los ve y están los dos vestidos igual los dos igual exactamente igual y el da mira y dice ¿cuál de los dos será? dice el da Fidel dice los dos dime dice no, no, no en serio, en serio Fidel, Fidel dice los dos yo soy Fidel yo soy Fidel y dice ya caballero de ese joder que esto es algo importante estamos hablando del presidente del país ¿quién de los dos es Fidel? yo, yo, yo yo, yo y dice que el gorda y dice bueno imagínate tú este mismo pero esa anécdota yo puedo creer y dice que ese es el que ha gobernado no sabemos si era uno o si era el otro ese es el que nos tocó bro bro, pero ¿por qué Ordaz hizo eso? tenía que haber dejado los dos tenía que haber dejado los dos adentro mira yo estaba hablando ¿qué vas a hacer ahora? tú o yo deberíamos ser los presidentes tú el presidente y yo el vicepresidente ¿verdad? estaría bueno bro estaría duro yo me voy para allá si ahí me dicen no, Alecio va a ser presidente yo me voy para allá y yo mismo construyo algo con el pueblo que tengo construo algo ahí ahí mismo nos quedamos una cantidad de comida y va a haber un vacilón que amamos señores unas leyes oye caballero aquí se puede hablar todo lo que quiera cada cual puede la religión que quiere hay quien quiera hacer música que la haga hay quien quiera hacer películas que la haga hay quien quiera abrir un huevo hay quien buscar petróleo que busque lo que sea ahora tenemos que venir al mundo a hacer lo que quiera una gente caballero que locura oye pero vamos a hacer la candidatura vamos a hacer un partido ¿me entiendes? un partido un partido un partido estaría duro eso que aunque sí el partido el partido el partido pero no que decía partido comunista el partido buen rollo no, estás loco el partido buen rollo el partido buen rollito el partido buen rollito el partido buen rollito buen rollito nacional oye se suman una pila de gente mira ahora mismo ahora mismo la gente que esté viendo esto me va a decir a mí quienes quieren sumarse al partido buen rollito el partido sí, al partido buen rollito y hay muchos candidatos que podemos también tener podemos meter otra bola también en algún en algún cargo hay que buscar un cargo comunicación comunicaciones tres comunicaciones tres comunicaciones oye brother ¿y qué es lo próximo que vas a hacer musicalmente? bueno, lo próximo que viene Alexi es tú sabes yo yo estoy bien contento porque cada proyecto que estoy haciendo de una manera u otra está superando mis expectativas ¿me entiendes? me está abriendo puertas yo en el próximo proyecto que tengo he tenido la oportunidad de hablar con un artista grande Alexi no hay que ser de otro país para estar pegando he tenido la oportunidad de hablar con Ozuna que es un artista grande reconocido en el género que que hasta canciones van a venir con él quiero hacerlo del cine tenemos tela para dónde cortar tenemos tela yo estaba hablando con Nicky Yang y le dije ven acá ¿cómo tú hiciste tu serie en Netflix? me dijo yo ¿cuánto te costó eso? me dice a mí no me costó nada a mí vino un tipo yo le hice la historia le gustó a mí me pagaron por eso yo le dije bro tú tienes una historia tremenda pues Alexi nada tú sabes que nosotros los cubanos somos guerreros y pues brother ¿y cómo tú te has conectado tan fuerte tan fuerte con todas con todas esas estrellas del mundo humano aunque no es fácil para un cubano conectarse con esta gente es que lo que yo no entiendo es por qué no es fácil para un cubano si lo único que hay que hacer es que yo pienso yo pienso que es que desde que yo empecé a hacer música la música que he intentado hacer de una manera u otra he tratado de adaptarme a lo que es el mercado más allá ¿me entienden? donde está el dinero Alexi porque a mí me gusta el reparto a mí me gusta la música cubana a mí me gusta la salsa a mí me gusta el chachachá el berengue yo bailaba pilón yo bailaba pilón oíte pilón entonces te estoy diciendo que nada yo lo que simplemente desde que empecé a hacer música oficial traté de hacer la música traté de hacer la música que yo sé que me va a llevar allá y donde va a poner la bandera de nosotros allá entonces no es eso la música y al final ¿qué hice? me pegué por un corrido pregúntale a tu hija cómo estoy en México en México ahora mismo soy mexicano güey te lo juro güey entonces la música no tiene frontera tú sabes alguien me dijo alguien me dijo una vez que 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 a veces la música o la música de algunos artistas cubanos urbanos no llegaba más allá porque no es la sonoridad ¿no? la manera de hacer los arreglos no estaba igual que la que hacían por ejemplo los americanos o Osuna o Anuel no estaba en esa tónica estaba un poco más menos actualizada no es que el problema es que no sé si es que por ejemplo yo lo catalogo de esta manera en República Dominicana hay un género que se llama Dembow sí que es un género que es el género de República Dominicana nosotros en Cuba tenemos el género que es digo yo que es como el reparto ¿no? que se caracteriza por lo que es tener otro o sea los mismos los mismos ritmos y son las mismas percusiones de reggaeton lo que simplemente están puestas de otra forma que a mí me encanta ¿viste? lo que simplemente yo no sé si es a la hora de escribir las canciones el lenguaje el tipo de palabra que tú usas ¿me entiendes? porque no sé yo simplemente traté de hacer traté de hacer música que yo sé que me va a llevar al nivel que yo quiero Alexis ¿me entiendes? ahora me dice que en el próximo proyecto que voy a hacer voy a grabar con Osuna voy a grabar con grandes artistas y voy a grabar con un artista y voy a meter un reparto claro por eso y por eso deberías hacer con chocolate ¿no que sí? chocolate es un personal y es muy creativo chocolate es muy creativo chocolate es creativo creatividad yo con chocolate hablo ¿me entiendes? me transmite buena vibra lo que simplemente tú sabes yo mientras a mí la música me guste no me interesa si el artista quedando bueno simplemente me tiene que gustar la música que me guste a mí me han dicho por ahí mira te doy 15 mil pesos para que grabes conmigo 15 mil pesos le hace falta cualquiera ahora mismo cualquiera lo que simplemente yo no te voy a decir ok dame los 15 mil pesos grabo cualquier cosa ahí y te digo adiós y más nunca te vendo se no funciona ¿me entiendes? entonces yo digo de que trabajo con cualquier artista grande chiquito mediano no importa si es enano pero que la música me guste y en la actualidad para estar en la cresta de la ola para estar arriba tienes que estar sacando material con mucha frecuencia ¿no? sí 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 lo bueno Ale es que tú sabes que nosotros somos creativos si tú eres el que tiene esa creatividad tú te sientas en tu casa y tú sabes que hace falta crear algo nuevo te vas a decir Ale tú eres artista nosotros somos más artistas que tú y yo no somos nadie deberíamos ser los presidentes que bueno te enganchaste con esa te enganchaste con la presidencia con esa estoy planeando podemos hasta coger un yate y no le ponemos crama no pero aparte aparte mira yo conectaría con toda la parte un poco más sofisticada de la sociedad y tú tienes toda la calle tú controlas toda la calle y ahí tenemos todo el presidente de cultura el presidente de cultura claro que sí oye bro qué felicidad me da que un tipo como tú le vaya bien porque tienes como una onda buena tienes una buena onda como ser un padre la misma que tú la misma que transmites tú cuando trabajas papi así mismo somos nosotros sí muy buena ahora el mítico no sé lo que voy a hacer ahora voy a ir con mi novia para allá y voy a poner la película en rey en la Habana para guardarlo aquí oye cuéntame una última cosa cómo grabaste cómo llegó a tu vida Snoop Dogg que para el mundo del rap americano y para todo el mundo de la música llamemos urbana para todo el mundo es como una leyenda imagínate Alexi nosotros nacemos en Cuba y tú sabes que los primeros televisores que tuvimos fue en blanco y negro después llegaron los caribes y después llegaron los crines y después llegaron los televisores a color de los pandas el Snoop Dogg se veía nomás por televisión imagínate de verlo en la televisión allá en el micro a estar con él en un cuarto y hasta fumarme mi batecito con él imagínate duca o que sí jajajaja Cristinito ahí para ti a que tengas una conversación invítame un día a conversar con él ¿verdad? sí, que me entreviste él y lo subimos para YouTube sí, me entreviste con él y está duro, en serio esa la vamos a hacer pero no me dejes quemado no, 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 y mira, no te pierdas el día 15 voy a estrenar un tema con Willy Chirino ya lo vi, ya lo vi mi gallito, el que está manejando todo el estilo mecánico ese, ese, se llama Yo Soy Cubano para todos los pueblos del mundo yo lo voy a compartir el ministro de cultura o viceministro dijo esos que no son cubanos, que están por allá que no son cubanos y eso no es una respuesta para ellos pero bueno no se puede discutir con esa gente pero no te preocupes vamos a hacerlo de Cristinito estamos en contacto cosas buenas siga arrasando todo lo mejor del mundo y de verdad no te conozco casi pero pero ya pero no claro que sí ya mismo nos vamos a conocer claro que sí claro que sí muchas suertes cosas buenas para ti un saludo Gracias por ver el video.